Meca, culturismo y fitness TV, aquí estamos de vuelta, ustedes bien saben quién soy yo, mi nombre es Robert Ospedales, voy a hablar en este video de Hunter Labrada, Juan Morel y Nathan D. H. De todas maneras ahí debajo de la casilla de comentarios tienen el tiempo donde aparece el video allí estructurado para que ustedes sepan dónde comienzo yo a hablar de uno y después del otro. Le digo lo siguiente amigos, 12 clasificados hasta el día de hoy no está mala allí la cuenta para decir bueno, con esto ya es suficiente para ver un buen espectáculo. Amigos, yo les voy a decir lo siguiente, en los 90 nosotros veíamos poca afluencia en los eventos Mister Olimpia y en las competencias profesionales porque no era fácil hacerse profesional, pero era algo bueno porque veíamos lo mejor de lo mejor, hoy en día se dan más carnet profesional y eso pudiese también hacer quemerme lo que es la calidad de los competidores en una tarima o sobre ella. Algo bien interesante aquí es para que todos puedan saber, les voy a decir, faltan 96 días para el evento, ya todos los que van a competir comenzaron a hacer su preparación. Si nosotros hablamos de Hunter Labrada, tenemos que entender que este chico debe tener múltiples emociones sobre sus pensamientos. ¿Por qué? Amigos, ustedes no se imaginan cuántos culturistas profesionales soñaron con ir al Mister Olimpia y nunca lo pudieron hacer. Este chico es joven aún, ni siquiera cerca de los 30 años está y ya clasificó. Lo que vaya a hacer, amigos, como papel no es importante hasta el momento porque es su debut, a él se le llena ahí la mente de tantas cosas positivas, trata de alejarse de aquellos robadores de sueños. Ahora yo les voy a decir lo siguiente, lo único que no me gusta de Hunter, y yo lo quiero decir aquí, porque hice un video hablando sobre el vacío que se le ve en la parte pectoral por el desgarro, no un desgarro, según él tuvo una lesión en el hombro. Eso se operó y parece que no le hicieron una buena operación y quedó allí algo extraño el pectoral. Se nota nada más cuando está extremadamente definido. ¿Pero qué sucede? Hay gente que ya ve eso normal y dice, bueno, ¿cuál es el problema? Que él haya ganado así con ese pectoral de esa manera, porque Dorian Yates ganó con su bíceps desgarrado y después en el 97, terminando su carrera, tenía ya un hilito allí, cuando digo un hilito es para poder expresar coloquialmente el tendón que le medio agarraba allí el tríceps. Amigos, busquen el reglamento. Bueno, ¿para qué van a buscar el reglamento? Se sabe que una persona con desgarros buculares no debería ganar competencias porque son fallos, amigos. Ahora, se hace lo que se quiere. Ahora, cuando nosotros aquí hablamos de Juan Morel, le voy a decir lo siguiente. Juan tiene algo particular y es la estructuración de cómo es su pierna. Pero amigos, eso es genético. Les voy a decir porque el basto externo e interno, en muchas ocasiones, por mucho que él pueda entrenar ello, ya lo ha demostrado con todos sus años que tiene como competidor, que eso no va a cambiar. Y así, también lo que son las pantorrillas, la forma no es la más adecuada, pero sin embargo, su condicionamiento, su madurez muscular lo ha llevado a donde está. O sea, lamentablemente, el año pasado en el Mister Olimpia no obtuvo el puesto que se esperaba. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, amigos, la puesta a punto no fue la mejor. Eso fue lo que sucedió allí. Pero si nosotros analizamos las competencias anteriores, ese mismo año, tuvo un buen papel en el Arnold Classic de Sudamérica y también tuvo un buen papel. Cuando digo el Arnold Classic de Sudamérica, ¿por qué ganó? Ahora, cuando menciono el New York Pro, también ganó. Eso hace que Juan Morel sea una de las personas a ser temida allí en los primeros lugares. Pero evidentemente eso no, amigos, va a suceder si no se monta con el condicionamiento adecuado. Bueno, ganar, bueno, amigos, yo lo dificulto, pero no es solamente ganar, es, ya lo dije con el caso de Jontra Labrada, es participar y hacer un buen papel, mejorar todo el tiempo lo que es la versión individual del culturista. No se trata de ustedes compararse con el resto de los competidores porque nosotros tenemos que tener aquí entendido algo bien importante. Sólo 15 personas han ganado el Mister Olimpia. Es complicado, amigos, que cada uno de estas personas que ustedes ven allí tengan posibilidades para ganar ese evento. Es evidente. Pero, amigos, no se trata de conformarse porque el culturismo es diferente. Hay otras competencias donde se puede hacer un buen papel, donde se puede acumular buenos triunfos y al terminar la carrera sentirse agradecido de todo lo que ha ocurrido. El culturismo no es fácil, amigos. Ustedes ya vieron lo que ocurrió con Hassan. Ahora, yo quiero aclarar algo bien importante, lo de Hassan. Las hemorroides, bueno, son hemorroides todos. Tenemos hemorroides, amigos. A todos nos puede suceder algo parecido, pero lo que pasa es que con Hassan, hasta donde tengo entendido, se infectó un poquito esa zona. Entonces, eso fue la situación. Pero hasta donde yo revisé, parece que con todo y eso ya se está recuperando rápidamente y va a competir en el California Pro mañana. ¿Será verdad o no? Bueno, bueno, vamos a esperar que eso ocurra y veremos qué pasa. Cuando nosotros hablamos de Nathan de Asha, tenemos que entender algo bien importante. Nathan, amigos, tiene algo que realmente es extraño en su físico. Es la parte media, lo que es la distancia de la parte inferior del pectoral. Hacia lo que nosotros podemos llamar caderas o cintura. Es extraño eso que es allí en su cuerpo. Pero, amigos, Nathan de Asha es un chico que la ha hecho duro. ¿Por qué? Yo les voy a explicar algo bien importante aquí para que la puedan entender. El año pasado, en el 2019, quedó de segundo en el Vancouver Pro. Una muy buena posición. En el 2018, en el Mister Olimpia, quedó de puesto número 8. Quedó en el top 10. Amigos, con un line-up donde estaba Phil Heath en ese momento, donde estaba también, recuerden, el ganador. Ya ustedes bien saben que lamentable esta situación de Sean Roden. Era un buen line-up. Quedar de octavo con todo eso, chicos, que yo acabo de mencionar. Nos da a nosotros a pensar de que Nathan de Asha tiene talento. Tiene allí una oportunidad para volver otra vez. Espero que en este momento esté libre de problemas porque este chico ha tenido allí inconvenientes con la ley en su país por tráfico de farmacología. Imagínense que Nathan de Asha era un traficante, vamos a decirlo de esa manera, de fármacos por correo. Y así fue que lo agarraron. Quise decirlo de esa manera porque en Inglaterra el uso de esteroides particular, uso individual, no está penado. Por eso es que estos culturistas no los persiguen de esa manera como uno podría pensar que deberían hacer. Pero cuando se trafica, ya el cuento cambia. Y bueno, él estuvo allí en ese paquete, ya salió. Entonces ahora el chico está dispuesto a dar todo por el todo. ¿Qué debería suceder? Bueno, con este line-up de hasta este momento 12 competidores, seguro que un buen papel va a ser. Espero que pueda entrar a los Estados Unidos. Eso es otra cosa también, amigos. Las personas que van a competir, yo no sé, deberían hacer lo posible para tratar de estar en ese evento antes. Y no vaya a ser que no los dejen montar en el avión como le pasó a Samson. Dauda. Se despide, roba los pedales como siempre con la señal de costumbre, paz y amor. ¡Suscríbete al canal!